Se conocieron en la cancha y hubo alargue en el partido. Lucía y Blas son árbitros del Liga Cañadense, como es de público conocimiento, se casaron con una vestimenta de referís. Más allá del hecho en particular, desde punto de noticias, quisimos tener una charla distendida con ellos a dos semanas de la boda y es por eso que nos visitaron y ahora compartimos ese momento que tuvimos en el living de Visión Multimedios. Sí, bueno, en realidad fue una idea de él, de Blas, y bueno, y yo le dije que sí, obviamente, lo acompañé en esta idea. Bueno, pero porque imagino que te habrá gustado o ya le empezamos a echar la culpa al bueno de Blas. No, no, sí, nos gustó la idea porque, bueno, el arbitraje es algo que primeramente que nos unió y segundo que es una pasión que tenemos los dos, que amamos el arbitraje porque no muchas personas tienen este privilegio de sentir lo que es el arbitraje. Muchos no se animan ya de por cuantos años ya? Dieciséis este año. Dieciséis. A los catorce empecé, así que. Igual tu compañera acá ya lleva muchos años en el arbitraje. Lleva nueve ya. Ya lleva nueve. Bueno, y precisamente a pesar de que ya hablamos de las mujeres en el fútbol, también como jugadoras, ya vemos también en el fútbol súper profesional a mujeres arbitrando. No deja de ser algo todavía no tan común la mujer en el arbitraje futbolístico. Sí, sí. Cuando yo inicié, recuerdo que la primera vez que pisé una cancha me miraban como si fuera sapo de otro pozo. No, no, no era nada común la primera vez que yo fui. Creo que en esta liga era la primera vez que se veía una mujer en las canchas y no, no. Fue una sensación rara al principio pero bueno después fui agarrando ritmo y bueno y ahora somos un montón de mujeres. Sí, de todas maneras sabiendo que la sociedad sigue teniendo fuerte componente machista. Se siente mucho, la gente se va acostumbrando, sos víctima a veces de algunos improperios, así ante un fallo por ejemplo. Sí, sí. Yo siempre digo que no es lo mismo que falle un hombre a que falle una mujer. Por ejemplo. Lo insultan distinto. Es distinto. Ya entrar a la cancha es distinto. Cobrar un penal, capaz que lo cobro bien, está bien cobrado, pero como sos una mujer está la duda. Pero porque al componente machista se le agrega el fanatismo que a veces, si le cobra en contra a mi equipo, me voy a enojar por más que a todas luces sea un fallo correcto. Claro. A veces quizás se equivoca un hombre y no pasa nada. Porque a lo mejor me ha pasado esto de ver a lo mejor un hombre árbitro, bueno, está bien, lo perdonamos, no lo insulta. Ahora quizás me equivoco yo y no. Es para crucificarme básicamente. Bueno, de todas maneras a veces, le debe tocar la mayoría de veces dirigir partidos diferentes a ustedes. Sí, sí. Cada uno dirige por diferentes categorías. ¿Pasa a veces que uno sea Lyman y el otro árbitro en un partido? Sí, sí, ha pasado, sí. Hemos estado juntos. Bueno, ahí ella te va a defender cuando te ataque a la hinchada, me dijeron. Sí, sí. Ambos, ambos, ambos. No, lo que estaba pensando en esto, en esto que cuentan ustedes, en definitiva, este oficio o profesión fue lo que también los llevó a conocerse. Todo este matrimonio se origina ahí. Sí, sí, en una cancha nos conocimos y fue fluyendo y ya después ya estuvimos juntos. Defina, defina qué fue fluyendo. Amistad y ya después, bueno, nos enganchamos, decidimos el novio y... Claro, vos decías, ay, bueno, me gusta. Entonces digo, che, qué bien ese cuando ahí cobraste el orzal. No, tampoco. No, en ese sentido por ahí hemos discutido, porque a lo mejor hemos ido juntos y yo le decía, falta. Y él, no, no era falta. Y así, sí, somos muy futboleros y muy apasionados los dos. Y entonces por ahí también, viste, que no todos ven lo mismo. Desde la línea se ve algo y desde el campo de juego donde el árbitro está, por ahí es otra cosa, así que... Hay un concepto machista, porque a veces también lo machista se compone en sentido inverso, que es una frase machista, es decir, bueno, aprende que siempre tenés que decir, tenés razón querida. Hay que aprender a hacer eso, así que... Sí, pero siempre discutimos eso. Discutimos. Sí, sí, el tema de fútbol siempre nos discutimos por ahí y cuando ella dirige nos contamos qué pasó en la cancha y viceversa, así, quién tiene razón, quién no. Bueno, algo que quieran contar dentro de lo que les parezca que se puede contar como proyecto de vida, este reciente matrimonio, esto que si bien puede tener una relación preexistente, como la tiene, pero bueno, ya ahora encarar una vida en común. No, nosotros básicamente nos unió Dios, tenía todo preparado para nosotros. Hicimos nuestro casamiento gracias a él, porque nos lo teníamos planeado, prácticamente, fue de un mes a otro y la fiesta, hicimos una celebración también de una semana a otra, gracias a Dios. Y nada, queremos... Primero la ceremonia en el templo. Sí, sí, la ceremonia en la iglesia, en el Ministerio Corona de Gloria y después hicimos una celebración, sí, en una semana. Y nosotros, bueno, vamos a seguir así, unidos y bueno, también agradecidos también por el arbitraje que fue lo que nos unió. Ahí está. Y con muchas ganas de seguir en la actividad del fútbol, imaginamos, porque va, a lo mejor una pregunta tonta a partir de que decidieron casarse de esa manera, pero yo entendí que, más allá del gusto, como entendí que la decisión de haberse casado con la indumentaria de árbitro fue porque justamente en honor a que se conocieron de esa manera. Sí, sí, en honor al arbitraje para... porque eso es lo que nos unió y estamos en esto gracias a los dos juntos, gracias al arbitraje, así que seguimos en el arbitraje. Seguimos por más años más, así que...